Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo que tengo mucho tiempo que no grabo que son los vídeos de favoritos, pero esta vez son los vídeos favoritos del 2013. Así que si te interesa saber cuáles fueron esos productos, sigue mirando. Vamos a empezar por productos de cabello y nada más tengo uno que es este de acá que es un... como un gel, una crema para rizos. Como ven ya tengo mi cabello bastante largo y me gusta mantenerlo con unas onditas, unos rizos bien bonitos. Y este producto de verdad que me ayuda a mantenerlos bastante hidratados y bastante definidos a lo largo del día. Este producto es de Mystic, se llama Rizo 24 Horas y es para eso. Lo utilizas con el cabello húmedo y si tienes el cabello ondulado como el mío te levantas los rizos hacia arriba pero si tienes el cabello liso te aplicas este producto y usas el difusor y eso hace que las ondas duren mucho. También sirve que si te quieres hacer rizos con rizadora y eso, te aplicas este producto, esperas a que se seque y luego te haces tus rizos y de verdad que se mantiene muy bien. Así que 100% recomendado. Mi pintura favorita de la vida, de la vida en serio y sobre todo este de 2013, creo que lo compré este de 2013, no me acuerdo ya. Es esta pintura de Flormar que me encanta, es de esmalte de uñas, es el tono 424 y la amo. La usé muchísimo, de hecho ya se me está gastando y el sitio donde yo compraba estas pinturas de uñas se cerró, así que no sé, tengo que buscar una nueva opción y de verdad que es precioso, es un color menta espectacular. Vamos rápidamente con los productos de cuidado del cuerpo o de la cara que va ahí mezclado y bueno, lo primero que tengo que destacar es mi agua micelar de Bioderma. Este es de la línea CENBIO, tuve la verde, no me gustó, me gusta más esta porque la utilizo para desmaquillar mis ojos y a veces limpio mi rostro con él cuando antes de maquillarme me hago una pasadita pero para desmaquillar los ojos es perfecto, yo tengo los ojos un poco sensibles y de nada, de todas las desmaquillantes me picaban mucho y este de verdad que es muy gentil con mis ojos y me encanta. También este gel de ducha de Asepsia que es limpieza profunda, es el facial y corporal exfoliante. Esto te lo tienes que echar por donde lo quieras poner, lo dejas 30 minutos y lo retiras con agua tibia. Yo lo utilizo en la ducha, obviamente, y me ayudó muchísimo para eliminar esos odiosos granitos que se deforman en el escote y en los hombros. Yo no soy mucho de tener acné como tal en la espalda o en el cuerpo pero sí es verdad que cuando hace mucho calor o cuando tengo mucho estrés o cuando comí muy seguido, comía chatarra, me salen unas pepitas o se acumula todas las pepitas y sale una sola gigante y esto me ayudó a controlarlo muy bien, es muy rico, muy refrescante y también me limpiaba el rostro de una vez cuando estaba en la ducha para salir ya fresca y listo. También mi crema favorita del año, en serio, es esta de aquí, también de Bioderma que es la Hidratibio Ligeral, porque está como en inglés. Este es una crema de día para pieles deshidratadas que de verdad me encanta, es súper, es como una textura gel y me encanta, yo tengo la piel muy deshidratada porque no tomo casi agua he estado intentando tomar un poquito más de agua pero debo decir que esta crema me ha ayudado bastante porque mi piel se despelleja fácilmente y desde que la uso siento la piel más hidratada y más humectada y la piel no se me escascarilla tanto porque sobre todo por aquí y por la frente parece una culebra. De brochas de maquillaje debo destacar estas dos brochas de Real Techniques esta de aquí es la Power Brush que es una brocha de polvo súper gigante, súper suave que me encanta para aplicar polvos compactos, polvos sueltos por todo el rostro también esta que es la Brush Brush la Blush Brush de Real Techniques y es una brocha en flecha hay veces que yo también la utilizaba para polvos porque va muy bien es bastante grande pero para cuando tienes... es que es muy multivoso o sea, yo la he utilizado para aplicar base esta grandota para aplicar base que te deja un efecto aerógrafo precioso también funciona para hacer el bronzer, no el contorno el bronzer que es como más por toda la cara para aplicar polvos va genial y para aplicar esos rubores que son extremadamente pigmentados y que te dejan como Heidi van genial porque te deja todo muy difuminado, muy integrado también tengo que destacar totalmente esta brocha esta esponja que es de H&M fue un regalo de una amiga y bueno, es genial es dura debo decir que es dura es de esta especie de Blurry Blender aunque no tiene la misma forma no he probado otra para ser sinceras por eso tal vez solo me gusta esta es bastante durita al principio me costaba porque como que... no sabía bien cómo utilizarla pero cuando le agarras la maña va genial está seca cuando está mojada no es tan grande crece un chincito pero si tienes mucha base o te sientes la piel muy pesada con la base que te aplicaste antes de los polvos la mojas y te la pasas por el rostro y hace que se difumine se integre bien esa base a tu piel y es genial también para correctores o sea, todo como... yo lo utilizo para difuminar más que todo también me he aplicado la base con ella pero me gusta más por lo menos hice todo con mis brochas y para asegurarme de que todo esté bien difuminado y que no haya ninguna rayita por ahí escondida paso la brocha paso la esponja por todo mi rostro y va genial viéndome por el rostro y el maquillaje de rostro unos polvos que me han encantado demasiado son estos de acá que son de LA Colors Mineral Press Powder primero yo compré este que lo compré para otras personas maquillar a otras personas que es el tono Classic Tan y luego compré uno para mí que ya tocó pan que es el Freeming Natural que es el tono para mi piel son unos polvos súper extraños porque te dejan un efecto flower así brillantico pero es como pareciera que fuera tu piel y no no tiene nada de glitter ni de shimmer pero es un efecto súper bello me encanta de hecho este lo utilizo a diario por eso que está así de gastado y este a veces lo he utilizado para hacerme un bronzer sutilón pero sutilón sutilón o sea como para darte un toquecito de nada y va perfecto de verdad que yo les recomiendo 100% hasta para las personas de pieles grasas que quieren tener un brillo pero no quieren tener escarcha porque obviamente no quieren tener más grasa en su piel grasa pero de verdad pruébenlo denle una oportunidad porque es muy buen producto de correctores he utilizado full este corrector full que es de NYX concealer se llama about and beyond full covers concealer este es el tono CJ04 beige este corrector me lo dieron hace un año en una colaboración que hice con Isaglam una tienda de facebook que cualquier cosa les dejo aquí abajo el link y me fascina es un corrector en crema que está bastante bastante gastado lo utilizo nada más para el área de las ojeras y es un tono muy muy bueno es bastante cubriente yo no tengo muchas ojeras pero utilizo este corrector en otras personas para tapar las correcciones por lo menos el corrector amarillo o naranja luego de ese utilizo este para cubrirlo y para dar un tono normal a la ojera y va genial me encanta demasiado y lo recomiendo 100% creo que no podía dejar pasar estos dos productos que es un contorno y un iluminador el primero es este contorno de bourgeois o bourgeois como lo quieras decir bourgeois se dice en español y es este famoso producto que parece chocolate el empaque es de cartón es medio pero de verdad es el producto lo vale es este de acá huele rico no huele a chocolate porque no huele a chocolate pero huele rico y tiene forma de chocolate todavía no se lo han borrado las cositas de bourgeois pero de verdad lo he utilizado bastante y es un bronzer un contorno bastante naturalito bastante el polvo es bastante fino no se siente entiendes aplicado algo ahí es un poquito naranjita un pelín pero de verdad un poquito de nada también sirve como sombra y a pesar de que tiene se le ven como unas partículas brillantes en el empaque cuando te lo aplicas no notas nada y es 100% mate me encanta y es muy buen producto este iluminador es un amor en serio y este es el Mel Illuminizer de Deval que me fascina es así es súper grande creo que hay mucha luz jamás se me va a terminar pero no sólo como iluminador es genial sino también como sombra porque es súper shimmer y es súper pigmentado es un color champán doradito genial que al principio me asusté porque digo cocha le tiene como mucho shimmer pero con una buena brocha y muy poquita cantidad para iluminar que sea el pómulo y eso va genial pero tiene que tener una buena brocha que les difumine porque si utilizan mucho producto y agarran una brocha muy chiquita les va a quedar el manchón porque es muy pigmentado y en los ojos sí es con un poquito más de cuidado porque se notan más los brillitos y es como más para de noche pero es mundial de labiales tengo dos labiales que son como dos extremos el primero es el que llevo aplicado hoy en mis labios que es este de acá de Balmy que es un stream color es una nueva línea que sacó Balmy este año que se llama Rosa 28 y bueno ya saben es el tono que llevo ahorita en mis labios es muy hidratante es un nude sin llegar a ser muy paliducho y me encanta aparte porque huele delicioso y es muy cómodo de llevar en los labios porque de verdad como es tan humectante no te reseca ni nada cosa fea también de rojos favoritos desplazó a mi rojo rumba de Balmy también que es el labial que casi siempre llevo en los labios cuando llevo un rojo que siempre me preguntan que que labial tienes que labial tienes y bueno es este de aquí se le borró también el logo es el tribal de love es el berlín 40 y es este rojo de aquí súper bonito es un rojo bastante rojo y lo que me gusta de él que es bastante fijo no se me se me no se me manchan los dientes y me aguanta bastante en los labios puedo darle un par de besitos a mi novio y no queda todo enchumbado ni yo tampoco quedo así así que me fascina y 100% recomendado esta paleta de sombras le saqué mucho jugo y me sigue encantando muchísimo que es esta de acá es de Springfield que se llama Cosmetic and Shadow Trio y es el tono Brown Fumé son colores satinados súper bonitos marrón oscuro un marrón medio y un beige doradito y me gustan más son estos dos tonos que con eso llevo este mini ahumado de hoy tengo lo siento tengo que destacar estas tres sombras nuevas de Balmy sombras para las cejas porque me encanta pegaron muy bien con los tonos de hecho hoy tengo aplicadas las tres la claro la medio y la oscura para dar un tono más natural como un degradado un hombre y son geniales son muy económicas y todas deberíamos tener una en nuestro kit y no podía dejar pasar tampoco este producto que a pesar de que tengo menos de un mes utilizándolo las días que lo he utilizado me ha encantado que es el delineador en gel de Maybelline es Maybelline New York A Studio y es el tono black es espectacular es muy económico dura bastante no se corre y te voy a decir algo si dura las 24 horas porque un día me quedo dormida con maquillaje y al día siguiente no tenía maquillaje pero el delineador seguía ahí es genial deberían probarlo y bueno chicos estos fueron todos mis favoritos espero que les haya gustado me pueden dejar acá abajo un comentario diciéndome si tienen alguno de estos productos si también son sus favoritos o cuáles son sus favoritos del año les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en el próximo video chao chau Gracias.